Un plato para las seis El tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí Tratándose de redondear Una manera más fácil Lo que quieres cantar, sí, Señor Medio poeta el Señor He escrito alguna canción Y desde un reproductor Los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz De rojo al verde no hay Mucho tiempo para soñar Luis Su nombre artístico es Luis Grita la gente al verlo Sobre su espalda un esposo Sé un hijo que alimenta Pero eso a Luis no le impide Lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro Quién sabe si se usa ya Pero a Luis no le importa Lo que quieres cantar Y dices Luis Luis Su nombre artístico es Luis 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 Grita la gente al verlo Luis Luis Todo romántico es Luis Luis Luchando con el tráfico Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz Mientras le cambia la luz De rojo al verde no hay Su tiempo para soñar Un día Luis despertó Con una preocupación Y al mirarse al espejo No es el mismo llano No El tiempo pasa volando También para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas De podernos cantar Que se oiga Su nombre artístico es Luis Luis Grita la gente al verlo Luis 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 Todo romántico es Luis 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 Luchando con el tráfico Luis 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 ¡Gracias!